...y la primera que se hace en Europa. ...a parte de incluir un número muy considerable de obras... ...casi 200, alguna de ellas es la primera vez que se exponen... ...incluida la serie de fotografías que estuvo realizando... ...hace unos meses en España por encargo de la Fundación Maffre... ...que es la primera vez que se publican y se exponen. Nacido en 1941 en una familia de profundas convicciones religiosas... ...el norteamericano Emmett Gowin es uno de los fotógrafos... ...más originales e influyentes de los últimos 40 años. ...toda su obra se proyecta bajo el influjo de las mismas emociones. Desde sus primeras fotografías que se desarrollan en el ámbito familiar... ...especialmente los retratos de su mujer... ...que por otra parte las retrata durante toda su vida... ...hasta que llega la fotografía del paisaje y la fotografía aérea. Desde el cielo o desde el terrenal corazón... ...ese sentimiento de proximidad a las personas y a la tierra... ...ha convertido a este artista en un icono vivo de la fotografía actual. Y para mí como comisario de la exposición ha sido un privilegio... ...poder trabajar tan de cerca con uno de los grandes maestros... ...de la fotografía del siglo XX... ...tanto con él como con Idy, su mujer, su musa... ...con la que colabora estrechamente desde siempre. Un privilegio compartido que hace imprescindible... ...esta primera retrospectiva europea de Emmett Gowin... ...el genio de la fotografía contemporánea... ...que inspiró a toda una generación de artistas.